Hola que tal que onda gente de la colchona de youtube hoy traigo este nuevo vídeo de GTA Liberty City Stories pero esta vez vengo con un Liberty City Stories muy peculiar digámoslo así por el estilo esta vez vengo con un GTA Liberty City Stories original para PC y cómo es posible esto bueno se supone que este juego está hecho con el especie de motor gráfico de GTA Vice City entonces pues es como un mod entre comillas obviamente el juego ya está hecho en sí no tienes que instalar nada más que el puro juego el puro juego se instala solo no necesitas descargar ni el Vice City ni nada por el estilo entonces pues bueno ya tengo aquí la una partida guardada que por cierto me la todo esto esto esta información todo esto me lo proporcionó alguien de un usuario me mandó un mensaje por mi página de facebook que le mandó un saludo que se llama Tai Ying Kazen este sí está medio raro el nombre pero bueno le mando un saludo y gracias por mandarme este Liberty City Stories de pc que no sabía de su existencia entonces pues aquí podemos ver qué juego se ve igual tiene la UD de playstation 2 incluso aquí se maneja igual como Vice City y teniendo la ruedita esa de apuntado en el en las armas y todo eso este vamos a ver el mapa el mapa es igual al GTA Liberty City Stories normal común y corriente este no todo tiene gran cosa eso sí el juego no está terminado al 100% o sea en sí aquí parece la la partida guardada como tal pero según tengo entendido la el juego como vieron en la partida que cargue solamente está existe hasta la misión de lo ve ante rox o sea que en sí el juego no está terminado nada más llega hasta esa misión y pues de ahí se acaba pero todas las ciudades son completamente jugables ahorita a continuación vamos a irnos a este que será la tercera ciudad lo llamo lo llamo primera segunda y tercera ciudad para que la mayoría de personas este pues identifique qué pedo con qué ciudades y porque luego nunca falta el que hay es que no se llaman así se llama Staunton se llama no sé qué yo así como sí pero pues es que gente que no ha jugado el juego pues van a decir qué verga es Staunton si entonces este biología para que lo identifiquen más rápido pues les digo primera segunda ciudad pues ahorita estamos en y pues estamos aquí bien que es completamente accesible pero obviamente se deben pasar las misiones del juego hay otra cosa el juego tiene las misiones del juego completamente obviamente hay algunas que faltan entre sí y otra cosa que me mencionó por aquí en este mi compa que era que los objetos ocultos son si se pueden conseguir completamente solamente 99 se pueden conseguir porque este 100 de estos este uno de estos de los 100 están oculto uno está oculto en las en las ruinas de libertad y las ruinas de river city y ahí se me van se me lengua la traba las ruinas de libertad city y entonces pues hay güey espérate hay que exploten esos tipos se supone que está escondida en la ruina de libertad y las ruinas de libertad city y pues ahí no se puede acceder ya que no está la misión de no se me olvidó la misión la de ahí se me fue el nombre de la misión la tenía en la punta de la lengua hace rato pero el chiste es que esa es esa misión donde tenemos que destruir casi media ciudad de libertad city ya que pues es una misión donde tenemos que poner una camioneta que explota y pues se vuela a media ciudad no esa misión ya se me olvidó como se llamaba entonces pues ok aquí tenemos unas rejas que fácilmente ya me hubiera ido ahí y me hubiera incluso caído como ven incluso aquí estamos en la tercera ciudad de todos entonces vamos a iniciar una nueva partida de libertad city historias para que no se queden así como después de que chingados no entonces ahí está la intro es normal como si nada no tiene gran cosa así Bueno, ya vieron más o menos una parte de las cinemáticas para que lo watchen. El juego está completamente en inglés, no está traducido como tal, o sea, sí está traducido pero no traducido como tal. Entonces pues estamos aquí en esta nueva partida, aguanta, no, sí. Sí, es que pensé que no había desactivado las radios porque como inicié la nueva partida pensé que era como en PSP, que si no es que si algo tienes que guardar para desactivar cosas, no. Como les iba diciendo, el juego está en inglés pero igual, o sea, si quieres jugar el juego y sabes inglés y todo eso, pues lo puedes jugar sin ningún problema. Yo digo que a lo mejor en un futuro lo actualizarán el juego para hacerlo en español, como el juego original, pero en PC. En sí, el juego está completo, no en su totalidad. Yo diría que en un 70% más o menos, porque hay unas cuantas cosas como las misiones, o sea, incluso aquí, según por lo que me dicen, que las misiones de María no las podemos saltar. Como ven, el juego está muy normal, está como si nada, empieza normal, incluso hasta se ve más HD, o sea, eso es algo bueno. Incluso en resolución le puedes cambiar de... está a 1080 como resolución máxima. Aquí me dice que manejo como una vieja. Pues todo está como si nada, o sea, todo está como lo recuerdo en Diversity Stories, lo único que cambia es eso. La UD del juego, que es como la de PlayStation 2, no es como la de PCP ni nada. Este, algo que sí, no tiene la... la de misión pasada en la cancioncita que suena. Como ven, les digo que el juego está en su totalidad al pasado al... Digo pasado, su totalidad está al 70% porque tiene los objetos ocultos. Tiene lo de la recompensa de los objetos ocultos. Creo también tiene las masacres, no sé, más o menos, creo que sí, por ahí, creo que me dijeron. Ah, ya me acordé cómo se llama la misión que... Les digo que no se... con la cual no se puede conseguir el objeto oculto número 100. Se llama Breaking the House Down. No me acordaba del nombre, o sea, sí me acordaba, pero no me dejamos acordar. Este, ese es con la única misión que ahorita no está disponible por el momento también. Este, y pues por eso no se puede... No se puede conseguir el objeto número 100 porque se encuentra en las ruinas de Liberty City. Pero la verdad es que si quieres jugar Liberty City Stories en PC y, digamos, no sé, el emulador no te corre tan bien. O no te gustaría jugarlo en emulador, pues este es una buena opción. O sea, no... aquí no... aquí incluso también creo... Por ahí me dijo que se podía conectar un joystick al... Bueno, es un control al juego y se podía jugar perfectamente. Entonces, pues sí, el puente está destruido, se desbloquea con las misiones. Según me dijo también, creo que no se le puede poner mods. Este dijo que lo aprendió de la mala manera porque dice que no, no se deben de poner mods. Creo que echas a perder el juego por meterle mods. Así que no intenten meterle mods ni nada de eso porque podrían echar a perder este juego. Y ya me estoy incendiando aquí. Y hasta donde sé. Esas son las características que tiene este juego. La verdad me sorprendió, o sea, se ve muy bien para estar hecho desde cero prácticamente, por decir. Es bastante fiel al original. Muy bueno, la verdad. Me gustó el mod, me gustó. Ojalá después en un futuro cuando lo terminen, pues igual les hago un video acá más chido. De cómo instalarlo y todo eso. Pero bueno, mientras está este, les dejaré el link en la descripción del mod. Y para los que lo quieran descargar y todo eso. Pero bueno, también les dejaré la partida guardada. Y pues muchas gracias acá... A esta persona que me lo mandó. Les mando un gran saludo. En serio, pues ahí si ves otra actualización o algo así. O si encuentras alguna otra cosa que pueda llamar la atención. Pues igual pásamelo. En serio, lo aprecio mucho y pues bueno. Una vez descargado el archivo que les dejaré en la descripción, les dejará esto. Vamos a abrir esto, lo que es el GTA ReLibert City Stories V4 Public, no sé qué. Lo abrimos. Le vamos a dar en ejecutar como administrador primero. Y le vamos a dar a que sí, si le sale una ventanita. Aquí aceptamos. Next. Next. Ponemos una contraseña que... Y aquí ponemos... Nos va a salir esto. La contraseña es... Bankrupt. Con... Con un signo de admiración al final. Ahí se los estaré poniendo en pantalla en la edición. Ahí está ya quedó. Le ponemos Next. Luego Next. Le creamos al escritorio o lo que sea. Le ponemos Next. Y aquí le damos a instalar. Yo no lo instalo porque ya lo tengo. Y pues bueno. El juego pues ya es así. Y pues yo lo cancelo. Y pues ahora sí. A instalarlo. Y pues a ver qué tal les parece el juego. Ahí se los estaré dejando en la descripción. Y pues ahora sí. Espero les haya gustado este video. Ahora sí yo me despido sin nada más que decir. Pásense por las redes sociales que están acá abajo en la descripción. Suscríbanse a mi canal. Que estará aquí abajo en la descripción. A mi canal de juegos que estará aquí abajo en la descripción. Y pues bueno. Ahora sí yo me despido. Y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias!